Usted dice, ¿es que hoy escuché una recarga? Y luego le preguntan, la propia fiscal, le dice, pero bueno, ¿usted le vio alguna...? No, no vi ninguna pistola. No vi para nada ninguna pistola. Estaba desarmado. Pero luego no se conforma con eso. Sin solución de continuidad, inmediatamente intenta rematarle y le dispara. Le dispara de espalda cuando intenta, prácticamente imposible, porque era una muerte ya, una herida, muerte de necesidad la anterior, ya sucumbe iranzo. Pero antes le dispara en el brazo. Segundo disparo para rematarle. Esa es la secuencia de los hechos. Eso es homicidio con alevosía y además, ¿para qué? Para procurar no ser detenido. Porque es una persona que lo que le han dicho las médicos psicólogas, lo que él piensa, lo que hace es no ser detenido. Si hay algún obstáculo, lo salva matando. Está preparado para matar. Su vida es de muerte. Ya ha dejado desgracias en Italia, ya ha dejado desgracias en España. Los hechos son gravísimos. Y por eso la consecuencia punitiva tiene que ser adaptada a esos mismos hechos. Respecto a los guardias civiles es igual. Cuando llega el mar Zuzumino, bajan los guardias civiles y bajan sin desenfundar con las pistolas, con sus pistolas reglamentarias en la funda. Es una funda pequeña en donde se ve la empuñadora perfectamente. Esto es importante. Y él dirá en ese momento, sí los veo y sé que son guardias civiles porque van con pistola, claro, las ve. Y porque como he matado a una persona anteriormente, sé que me van a detener. Y por eso disparo. Y él acepta que disparan 17. 17 tiros. Y 11 impactan. ¿Qué ocurre con estos guardias civiles? Que les da por la espalda. ¿Cómo? ¿Por qué cuando dice la defensa? No, no, es que también tirotean los guardias civiles. No, no es un tiro contra otro. Es unas personas que bajan con las pistolas porque piensan que, como está el coche de Iranzo, que no tiene ningún problema. Lo reconocen. Y entonces, en ese momento, sabiendo dónde dispara, que es a las zonas anatómicas donde no les cubre el chaleco antibalas. Y además, se produce que no hay disparos en las pistolas. Esto es importante. Y el jurado se dio cuenta. Hay disparos en las pistolas. Si las tuvieran en la mano, los disparos los tendrían en la mano. Y están en las pistolas en lo que es la empuñadura. Bueno, sí, en las cachas. Y esto también lo dice el jurado. Y se da cuenta. ¿Y por qué no están en las puntas? Porque, como he dicho, se superpone la pistola porque son puntas pequeñas.